Cusé toda la carrera en Freventos en el lapso de tres años. Me recibí ahora en diciembre, dando un último examen. Y nada, ahora recibir el título. La verdad, después de tres años, como todo proceso, es una montaña rusa. Y la verdad, fue un aprendizaje muy rico hacerlo en lo TEC, que tiene un equipo maravilloso de trabajo, unos docentes que hacen un seguimiento que, conociendo otras experiencias, la verdad es el punto clave que lo hace una universidad muy buena. ¿Viniste de Salinas? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? ¿Qué dijo la familia cuando dijiste que tenías a Freventos? Fue así. En realidad, siempre quise cursar Mecatrónica, siempre me gustaba la rama de la Mecatrónica en Ingeniería. Y también me anoté, lo más cercano que tenía en ese momento, era lo de LAR, Ingeniería Eléctrica. Y si bien la cursaba, no me estaba sintiendo cómodo y no me estaba llamando tanto. Y me enteré que estaba Mecatrónica, sabría Mecatrónica aquí en Freventos, y me vine. Así como, no quiero la cosa, porque era lo que realmente me apasionaba. Y la verdad, llegué y di todo. Porque cuando encontrás la pasión, te motiva mucho a seguir. ¿Es algo especial por ser, digamos, el primer universitario egresado de este lugar, aquí en Río Negro? En cuanto a Mecatrónica, fue algo increíble. Fue muy emocionante, porque no me lo esperaba, no me esperaba llegar. Porque, como digo, como toda universidad, siempre es muy difícil. Siempre cuesta. Y la verdad, fue muy emocionante. Y si bien, no me hace especial llegar primero ni nada. Estoy esperando ansiosos a mis compañeros y poder celebrar todos juntos. Y nada, solo soy uno más de todos los que están por venir. ¿Tienes trabajo? ¿Conseguiste trabajo? Sí, trabajo acá mismo en el ITR, como docente de fabricación digital, con las impresoras 3D y cortadoras láser. Y fue una oportunidad que se abrió, porque si bien en la UTEC tenés todas las materias curriculares, tenés lo que se llama programas especiales, que te capacita y te permite profundizar en temáticas de interés actual, como es la fabricación digital. Y me interesé y me profundicé gracias al apoyo de la universidad. Y ahora trabajo como docente aquí. ¿Así te vas a radicar acá? Probablemente sí. Lo más seguro, ya estoy radicado acá. Vivo acá desde hace un año, casi dos, y estoy muy feliz acá.